Es algo diferente, es la primer cancha oficial que hay dentro de lo que es la jurisdicción de Capital Gran Buenos Aires, de CEP Sintético. En España es bastante habitual en las categorías tercera y segunda B, que serían del ascenso, encontrarse en muchas canchas con CEP Sintético. Es una cuestión de acostumbrarse a la forma de picar la pelota, pero lo que tiene de bueno es que te facilita el juego. Si uno quiere hacer un juego con la pelota por el piso, tiene mucha más posibilidad de hacerlo en una cancha así, que por ahí en canchas de la categoría, que es difícil que estén en buenas condiciones. Jugar la pelota por el piso se puede bastante, la pelota rueda bien, mantienes imperfecciones y eso te facilita tratar de jugar un poquito más por el piso. Y bueno, estamos tratando de adaptarnos a eso y buscar más el juego dinámico por abajo. Beneficios hasta ahora nos trajo, pero no sacamos buenos resultados, pero obviamente tenemos un beneficio muy grande de poder entrenar todos los días, sí o sí, planificar para trabajar en cancha y está bueno. Pensá que si esta cancha es de pasto no lo van a poder usar prácticamente nadie en la semana porque en el invierno la tienes que cuidar para que esté en las mejores condiciones. Nosotros para mantener la cancha teníamos que estarla alquilando permanentemente en la semana, teníamos cuatro o cinco alquileres importantes de marzo a noviembre y eso hacía que la cancha nunca estuviera realmente bien. De lo físico no le trae mucha diferencia, quizás mojada es muy rápida y cuando no está mojada es más lenta, o sea que hay que encontrarle la velocidad justa. Cambia mucho la pelota cuando está húmeda pica muy rápido, sale muy rápido la pelota, los tiros al arco se complican bastante y cuando está seca o hace calor el pique es muy lento e incluso también te puede generar un problema porque se te queda la pelota más corta de lo que uno calcula. Yo veo que hay diferencia de velocidad, el pique es generalmente cuando vos tiras la pelota para adelante el pique no va para adelante, es como que se frena casi en el aire y es como que vuelve un poquito, cuando pega en el caucho es como que no lo deja ir muy para adelante, pero bueno es cuestión de agarrar el tiempo. Obviamente no vas a usar un taco de metal acá, en algunos casos hay algunos jugadores que prefieren el taquito muy pequeño, que tiene muchos tacos en la suelda por una cuestión de impacto, de comodidad porque obviamente es más dura la cancha que una cancha de pasto común. Al ser un poco más duro el impacto del día a día, de los entrenamientos, te puede generar estar un poco más duro muscularmente que lo tenés que compensar por ahí con estiramientos o con trabajo de recuperación para estar en condiciones. El profe está estudiando el tema físico a ver en qué repercute o no, pero bueno, no más que eso, después no mucho más variante, después es fútbol, el fútbol es uno solo. Tampoco creo que signifique demasiado, cuando vos jugás al fútbol mejor que el rival y la metés más veces adentro, tenés más posibilidad de ganar.